Tras un año de la implementación del programa Quédate en México de la actual administración del gobierno de Estados Unidos, la crisis migratoria continúa en la frontera norte de México. Las promesas que había hecho el presidente Biden en diciembre del año 2021 de restaurar con mejoras los protocolos de protección al migrante, como resolver la mayoría de casos de asilo en un plazo de seis meses, así como la de garantizarles un abogado a los solicitantes, no se han cumplido. Sin embargo, a pesar de las modificaciones a los programas migratorios de Estados Unidos, en el lado mexicano de la frontera se encuentran miles de migrantes en espera de poder arreglar su situación y cruzar de manera legal a Estados Unidos. Nuestro caso es que tenemos apenas un mes, como te comentaba, pero hay personas que están aquí en el albergue que pasan más de tres meses. O sea, su situación es un poco diferente porque algunos son menores de edad y su proceso es diferente. Y sí, nosotros tenemos la esperanza de cruzar Estados Unidos. Para defensores de los derechos humanos de los migrantes y quienes brindan ayuda con techo y comida, se deben tomar medidas radicales en cuanto a esta crisis. Pero también sabemos que el inicio de año marca muchos proyectos nuevos y no sabemos si va a haber algún proyecto o algo nuevo que el gobierno de Estados Unidos tenga preparado para los movimientos migratorios. Tenemos que estar a la expectativa ahora en inicio de año para ver qué tipo de programas vienen y también todos los migrantes estén atentos también. Mientras tanto, todos los días migrantes de diferentes nacionalidades siguen llegando a esta frontera en busca de arreglar su situación y cruzar a Estados Unidos. Y también están aquellos que han sido deportados en su intento de cumplir el sueño americano, agravando aún más esta crisis humanitaria en la frontera. En Ciudad Juárez, Raúl Morales, Univisión.